A pesar de haber sido la ganadora de Operación Triunfo 2017, la cantante Pamplonica no ha dado demasiadas señales de vida en este sentido. Mientras sus ex compañeros y ex compañeras como Ana Guerra, Aitana o Alfred García ya han sacado su disco en solitario, además de varios singles, Amaya solo ha publicado un tema. Y no se puede decir que haya caído muy bien entre sus fans. Muchos opinan que su canción no inspira nada y que su videoclip lo podría haber hecho un niño de 6 años. Elaboración nula, consideran en las redes. Y ojo, hasta Luis Cepeda ya tiene a la venta su primer álbum. Amaya guarda silencio sobre su nuevo trabajo. Sin embargo, hemos podido saber algo sobre los avances de Amaya a su nuevo disco. La ex de Alfred no suele ser muy activa en las redes sociales, pero en ellas reveló que se marchaba a Buenos Aires, Argentina, a seguir trabajando en los temas. Lo hizo mediante el stories de su cuenta de Instagram. Desde entonces, silencio absoluto. Amaya vuelve a los escenarios. Hasta el pasado domingo. Según se pudo ver en el muro de la artista en la red social Amaya, participó activamente en un concierto que ofreció en la capital sudamericana el grupo indie pop 107 Faunos. La actuación se llevó a cabo en el circuito espacio UNTREF de Buenos Aires. Se conoce que Amaya es una gran fan de la música indie y no quiso perderse la oportunidad de colaborar con uno de sus grupos musicales preferidos. Como era de esperar, poco después los fans de la ex Triunfito llenaron las redes sociales con videos de la actuación de Amaya. Y para no dejar descontentos a sus fans, este miércoles colgó una foto en su cuenta de Instagram en la que se la ve plenamente enfrascada con su nuevo trabajo. ¡No te la pierdas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!